¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Hoy es un tiempo de conocernos muy especial porque a la persona que vamos a conocer ya no está acá con nosotros y vamos a conocerla un poco más a través de la mirada y a través de las vivencias que han tenido dos amigos de él. Y me estoy refiriendo a Monseñor Marcelo Palentini, quien ahora en septiembre, el 18 más precisamente, se han cumplido cinco años de su desaparición física. ¿Quién no recuerda al obispo Palentini, que estuvo 16 años a cargo de la diócesis Eugenia? Él nació en Italia, pero el idioma universal y la cultura universal logró que Palentini lo acogiéramos como uno más de nosotros. A pesar de su tonada diferente, tal vez de su semblanza diferente a los Eugenios, él tenía ese cariño y ese amor para dar que la gente rápidamente lo adoptó como propio. Se lo conocía como el obispo peregrino porque estaba en cada rincón de la provincia. Raramente se lo encontraba en el obispado porque salía allí a esos pueblitos donde la gente lo necesitaba. También iba casi todos los años a Punta Corral, lo hacía a caballo cuando la salud ya no se lo permitía. Lo cierto es que estaba por todas partes. Y además se lo conocía como el obispo cantor porque amaba la música y usaba también este lenguaje para poder transmitir la palabra de Dios a toda la comunidad cristiana. Un obispo que ha dejado su huella, por supuesto, aquí entre los Eugenios. Y hoy dos de sus amigos lo van a recordar y nos van a contar cómo lo conocieron y qué es lo que recuerdan y lo que hoy llevan de Marcelo Palentini. Dos reconocidos profesionales de nuestro medio, el doctor Ernesto Ciufi y el doctor Adolfo Palermo. Lo han conocido en diferentes ámbitos, en diferentes situaciones, pero tienen un recuerdo que hoy quieren y nosotros también queremos que compartan con toda nuestra audiencia. Así que bienvenidos hoy a Tiempo de Conocernos y recordamos a Palentini de la siguiente manera. 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 La reina que llenaste, la cual llena no la llena. Y el sol daño que llenaste, la cual llena no la llena. Hay que decir que no a la droga y al alcohol. Hay que decir que sí a los sueños y adiós. Hay que decir que no al aborto y al dolor. Hay que decir que sí a la vida y al amor. Hay que decir que sí a la vida y al amor. Hay que decir que sí a los sueños y adiós. Nos ayuda a pensar en la creación y la magnificencia de la creación. Nos ayuda a descubrir que chiquito es el hombre. Pero que grandeza no es. Chiquito comparado con una grandeza. Y la grandeza es la invención de la creación. Pero grande porque es lo otro más importante. Nuestro encuentro a la situación de cubrir la dignidad de las personas. En medio de la pobreza y en medio de estas grandes sociedades. Es una misión en la creación de los sueños. Es una misión en la creación que Dios nos habla. Dios nos ama. Dios nos acompaña nuestra vida y nuestro todo. Realmente, un país algo como el que hay muchos, muchos años aquí en Ujú. Es una misión en la creación de los sueños. De que nos dieron la vida, para pelearle a la suerte. De que nos dieron la vida, para pelearle a la suerte. Marcha peregrino, marcha, vive con fe y esperanza. Marcha peregrino, marcha, vive con fe y esperanza. En el habrá de la Virgen, en tumba yo río blanco. En el habrá de la Virgen, en tumba yo río blanco. Para que acaben las guerras, con la paz de nuestra tierra. Para que acaben las guerras, con la paz de nuestra tierra. Que es el diosito de arriba, el que bendice pa' abajo. Que es el diosito de arriba, el que bendice pa' abajo. El sol brilla en lo alto, ha ocurrido el milagro. El sol brilla en lo alto, ha ocurrido el milagro. De que nos dieron la vida, para pelearle a la muerte. De que nos dieron la vida, para pelearle a la muerte. Muchas gracias al padrecito cantor. A nuestro querido obispo, Marcelo Palentini. Marcha peregrino, marcha, vive con fe y esperanza. En el habrá de la Virgen, en tumba yo río blanco. Atendió Marcelo Palentini, sabía tanto de nuestra catedral. Y nos contó hasta cuestiones arquitectónicas. Y compartió con nosotros un grato momento. Con esa simpleza y con esa calidez que lo caracterizaba. Saludamos a Ernesto. Saludamos a Adolfo, que hoy amablemente se han hecho un tiempito. Para compartir con nosotros las vivencias y recuerdos de Marcelo Palentini. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Muchas gracias por venir. Sé que están ocupadísimos los dos. Y es por eso que es aún más valioso este tiempito, estos minutos. Para que recordemos a Marcelo Palentini. Y me gustaría comenzar con Adolfo. Porque creo que usted fue uno de los primeros que lo recibió cuando llegó a nuestra provincia. ¿Recuerda en qué año llegó? Marcelo llega a Jujuy en septiembre del año 95. También en septiembre. Claro, yo tengo una bendición, si se quiere, cuando el padre Arsenio Ibarrio Nuevo, que era el administrador diosesano, decide que había que ir a buscarlo al nuevo obispo de Jujuy. Acá todo era un misterio. Y entonces ahí nos cuenta que era un sacerdote que estaba en general San Martín Chaco. Y decide que a él lo acompañe Miguel Mendoza, que era el administrador diosesano, y yo. Ajá. Y en principio cuando él le habla a Marcelo de ir a buscarlo en una camioneta con aire acondicionado, con todo, Marcelo dijo, no, por favor, vengan en una combi para llevar algunas cosas. Ajá. Y nos fuimos en una combi por caminos de tierra, porque había que entrar antes de Metán. Y llegamos a un pueblo, yo diría muy parecido a Fraile, con ciertas particularidades. Sí. Y donde lo que Marcelo era amado allí por su tarea excepcional. Sí. O sea, y sí me recuerdo en estos momentos cuando estaba a la fiesta de los estudiantes. Claro, claro. Y le contamos a Marcelo lo que era eso cuando veníamos en viaje. Perdón, él hablaba castellano. Sí, totalmente. Totalmente. No, 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 Marcelo llevaba muchísimos años. Ya, acá. Reentado en la Argentina y manejaba muy bien el castellano. Que en el desfile de Carrosa que hay en ese año 95, él estuvo en dos y iba caminando solo por la vereda, o sea, entre el público. Se mezclaba para mirar como un hombre más, no haciendo valer su condición de obispo que iba a ser designado. Y de esa manera, es decir, mostraba en alguna medida la humildad de Marcelo. ¿Ya había fallecido allí Monseñor Casado, cuando usted lo conoce? No, Monseñor Casado estaba en Tucumán, era el arzobispo de Tucumán. Ah, claro, por eso viene Palentini. Exacto. Y la particularidad de Marcelo, o sea, lo que yo descubrí en Chaco de él, que yo me recuerdo que nosotros llegamos un día viernes, posterior al 22 de septiembre, que ese día era el cumpleaños de mi esposa, yo salimos un día posterior, llegamos a Chaco el día viernes a la noche, y él estaba trabajando en comunidades aborígenes. Ajá. Y el día sábado me preguntó a las siestas y qué iba a hacer. Y le digo, padre, nada, ¿qué quieren que lo ayude? Y me dijo, quiero que me acompañes, voy a ir a celebrar misa. Anduvimos más de 200 kilómetros y celebró la misa para 14 personas, que lo esperaban todas las semanas. Marcelo iba a buscar sus ovejas, era el pastor. Claro. Eso era Marcelo Palentini en Chaco. Realmente era el pastor. Ernesto, bueno, contanos vos cómo conociste a Palentini, ¿en carácter de médico o tuviste otra relación previa? ¿O él cayó a tu consultorio y dijiste, bueno, te atiendo? Fue en carácter de médico, en realidad. Nació una amistad muy linda, distinto a la parte pastoral de él, porque nosotros, cuando llegó un problema muy serio de ojo, se asustó, se asustaba mucho, y se protegeó mucho en mí, en el sentido médico. Sí. Y yo encontré una persona tan sencilla, tan cálida, distinta, distinta. Porque uno dice, uno habla después que ha fallecido. No, yo hablaba de él en vida y decía cosas, así lo retaba también, esas campañas que hacía manejando él por cada ruta. Digo, no puedes manejar. Tenés un ojo que tiene una cierta discapacidad visual, pues yo veo bien. Y además manejo bien y no me duermo, dice, bueno. Sí, sí. Él tenía un problema ocular serio de la retina, que no se operaba en Jujuy. Hice un contacto con mi profesor en Buenos Aires, y él cuando consulta con el Vaticano, el Vaticano le ofrece un profesional en Italia. Claro. Y viene a consultarme a mí. Claro, por su jerarquía, digamos, él podía ir a otro lado. Y todo pago, todo gratis. Y entonces, él me viene a consultar y dice, yo confío, vos me decís tal y yo voy a tal. No, voy a preguntar al profesor Donato en Buenos Aires, que me diga la capacidad de este instituto. Y el doctor Donato me dijo lo máximo, con toda confianza que vaya. Y de ahí nace una amistad, y yo cometo el hermoso error, una vez, de decirle, ¿te gustan las pastas? Y él me dice, me encanta. Oye, las pastas italianas, claro. Pero hay gente que no le gusta, era una forma de invitarlo. Sí, sí. Y por supuesto, y ahí nació una costumbre de comer, por lo menos cada dos meses en mi casa, distintos platos. Y eran noches que no se van a olvidar nunca. Qué lindo. ¿Y él cantaba en estos encuentros o no? No siempre, pero siempre venía con una anécdota nueva, un cuento nuevo, algo nuevo. Además, hablábamos de todo, política, deporte, fútbol, opinaba de todo. Y con esa mirada, con ese enfoque distinto, que te hacía agradable las noches, que hasta el último decíamos, mañana tenemos que hacer algo. Claro, claro. Y por supuesto, son recuerdos imborrables. Chicos, hacemos una pausa cortita, ya volvemos y continuamos hablando y recordando algunos momentos con Marcelo Palentini. Ya volvemos. Continuamos con este programa especial, recordando a Marcelo Palentini. Han pasado cinco años desde su desaparición y lo cierto es que a muchos nos parece menos, ¿no? Como que el tiempo a veces no se condice con lo que uno va sintiendo porque tiene el recuerdo a flor de piel. No sé, algún momento especial que quieras compartir, Adolfo, porque, bueno, han sido muchos años y quizás para compartir con la gente algo que lo describa de cuerpo entero a Palentini, que recuerde, así como eso que dijiste, fueron a hacer una misa para 14 personas. ¿Qué otras actitudes de él o palabras de él te quedaron y te gustaría compartir? Y las noches de Navidad. Marcelo tenía una particularidad. Cuando terminaba la misa en la catedral, se revestía, digamos así, sacaba los atributos. Los atributos y automáticamente, yo tuve la suerte porque él me llevó la primera vez, se iba al hospital. Pasaba la noche de Navidad en terapia intensiva del hospital Pablo Soria. Eso no sabía. Y de allí se trasladaba al hospital de niño. Mirá la Navidad que vivía. Yo tenía esa bendición porque Marcelo me enseñó muchas cosas, más que nada por sobre todo el amor al prójimo, a aquel que está afligido, al que está necesitado. Y Marcelo aparecía 12 menos 5, 12 menos 10. Y los parientes de los enfermos, de los que estaban esperando fuera de terapia, que dormían en los bancos del hospital, no podían creer que era Marcelo el que llegaba. Entraba, saludaba a los enfermeros que estaban de guardia, compartía con ellos, me hacía compartir a veces, hacíamos un brindis pequeño con la gente que estaba de guardia. Usted también lo acompañaba. Lo acompañaba. Y después entrábamos a la sala de terapia que eso realmente, o sea, me impactó porque después descubrí que la Navidad no es solo a veces compartir en la mesa, sino compartir con el que sufre. Pero claro, ese es el sentido. Ese gesto maravilloso de Marcelo era excepcional porque se repetía año a año y no lo cambiaba. Y él tenía una costumbre que antes de ir al hospital pasaba a verlo al Negro Calvete en Radio Nacional. Compartía con él, de ahí daba el saludo, la bendición y salíamos de ahí hacia el hospital. Esa era la otra parte que mucha gente de Jujuy no sabía qué hacía Marcelo en la noche de Navidad. Todos los años era esto. Todos los años sin excepción, salvo en el último cuando ya vuelve con la operación, cuando estaba internado en Buenos Aires. O sea, vuelve y fue la única vez que no pudo asistir. A Punta Corral, él iba todos los años también, ¿no? Sí, lo hizo en el segundo año que estuvo acá. O sea, iba todos los años, los dos primeros años fue caminando y después cuando ya empezó con sus problemas de salud, Gendarmería le solía poner un cuatriciclo y subía en algo y después a caballo. Sí, 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 tenemos un recuerdo de eso. Y Ernesto, más allá de esto que contabas de las comidas, que por ahí hacían juntos, ¿ustedes como familia lo veían como el obispo, aquella persona con esa investidura, digamos, que amerita el respeto? ¿O también veían la parte humana, algún chiste, algo, digamos, otra faceta de él? No, no, era un hermano, un amigo. Se hacían bromas. Todas bromas. Por ejemplo, yo fracasé siempre, nunca lo pude traer en Navidad a mi casa. Claro, porque él tenía su función social también. El padre Rubén del hospital lo acompañaba permanentemente, nunca los pude traer a casa en Navidad. Sí, una vez me dijo, ¿qué le pasa a gimnasia Grima de Jujuy? Digo, bueno, un momento flojo ese, denme una misa para ellos, invítamelo a la catedral a tal día. Claro. Todo el plantel. Otra vez también a un asado de gimnasia fuimos con él. Claro. Tenía esas cosas. ¿Le gustaba el fútbol? No, no tanto. Sí, no tanto, pero lo seguía, lo seguía al fútbol. Yo le decía, pero vamos a la cancha, es que tengo que ir a los fines de semana para ir a ver a la gente. Claro. Y cómo andaba a caballo, y cómo andaba. Sí, 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 tengo muchas fotos de él a caballo. ¿Tenés el recuerdo de cuáles eran los temas que a él más le preocupaban? Por ejemplo, cuando veían nuestra provincia con sus problemas, él decía, me preocupa la salud, la educación, la pobreza. ¿Qué temas a él le dolían? Él decía que faltaba la comunicación, dice, hay que hablar, hay que hablar y hay que querer más. Él decía que había falta de amor, porque él en todos los conflictos sociales estuvo presente. Sí, 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 lo buscaban sindicalistas, lo buscaba gente de barrios. Era la última, la última opción ya, porque era... Sí, claro, y él intermediaba. Sí, Adolfo, ¿a qué recuerdo? Bueno, es decir, que lo que cuenta acá Ciufi, me recuerdo cuando se produce el primer corte de rutas en Jujuy, que es en Libertador General San Martín. Sí, sí. Y donde me acuerdo que estaba allí, o sea, entre los dirigentes sociales que estaba en este tema, era el perro Santillán, y me acuerdo que eso de las 8 de la noche me llama el padre Marcelo y me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, nada padre, bueno, vení, te paso, te busco y vamos a Libertador. Pero, ¿qué ocurre? Hay corte de rutas. Me dio a entender así como un estallido social en la zona de Libertador. Sí, sí, los primeros piquetes, digamos. Fue el primer piquete, el primer corte de ruta. Sí, nos trasladamos con Marcelo, se constituyó en Gendarmería, llegó a hablar con Corach, que era el ministro del Interior, porque ya estaba la Gendarmería dispuesta para, o sea, para liberar la ruta, y Marcelo gestionó, se metió solo en medio donde había un grupo de izquierda, o sea, de gente que venía directamente, es decir, a generar el conflicto. Marcelo se metió en medio de ellos y logró que antes de las 6 de la mañana se pudiera liberar la ruta. Se entregó él solo, él solo fue a trabajar sin que nadie lo pidiera. Y logró, o sea, liberar la ruta, y me acuerdo que lo traíamos al perro en el Peugeot, porque... Mirá, qué historia. O sea, Marcelo acostumbraba él a presentarse, y de ahí es que luego se generaron una serie de planes sociales que se atendían en la catedral, que bajó un hermano de la prelatura que se atendía en la parte alta de donde está, digamos así, el edificio de la secretaría. Sí. En la planta alta se atendía allí por los planes sociales que se daban. Ajá, ajá. Pero él, digamos, hacía política desde ese lugar, ¿no? Claro, no, siempre desde lo social y buscando proteger al más desvalido. Al más desvalido. Exactamente. ¿Por qué creen que fue el obispo Palentini quedó tan latente su recuerdo? ¿Por qué la gente lo recuerda con tanto cariño? Casualmente por eso, por la humildad, y estar presente en todos lados. Él, yo le decía, vos sos el obispo, vos tenés que tener tu equipo, y tu equipo tiene que trabajar. No, yo tengo que estar al frente del equipo. Le ponía el cuerpo, digamos, a todos. Además, le ponía demasiado. Pagó, pagó. Porque realmente era una persona que no medía su energía. Y les digo más, no sé, todos sabemos nosotros, hasta el día de hoy la familia de Palentini en Italia, manda una remesa de dinero para seguir la obra de él. Ah, no me digas. Todos los años manda. No sé las cifras, sé que es importante, y sé que César Daniel, el actual obispo, me contó la otra vez, que fue a rendir cuenta al pueblito. Claro. Va una vez al año al pueblito de Marcelo, que no sé dónde es la ciudad del pueblito. Sí, sí. A ver los hermanos, los hermanos vienen a veces acá a rendir cuenta de lo que se hizo, de la obra social que se hizo con la planta. Sí. ¿Vos crees que él se sintió un jujeño más, que adoptó a Jujuy como su lugar? Sí, adoptó su lugar y no olvidaba sus raíces italianas. Porque cuando hacían la fiesta en la sociedad italiana de Jujuy, los tanos los llevaban. Y me acuerdo que Flavio Feriguti le pedía siempre a Marcelo que cantara, porque tenía, era varítono Marcelo con su voz. Sí, claro. Y llegó a grabar un disco con el padre Ceciño en Brasil. Ah, mirá. El padre Ceciño lo trajo él una vez, un sacerdote. Sí, sí me acuerdo. Bueno, y Marcelo llegó a grabar con él un disco en Brasil. Sí. O sea, y Marcelo tomó a Jujuy como parte de su vida. No como una tierra, sino parte de su vida. Claro, claro. Y se entregó con todo el amor del mundo. Sí, sí. Y ustedes, ¿dónde estaban cuando se enteraron lo de su muerte? Bueno, eso fue una cosa muy triste y curiosa. Un día a las 5 de la mañana, suena mi teléfono, identifico la llamada y sin saber nada. Yo no sabía. Pero él ya estaba grave. No, no, no. Nada. Lo había visto hace una semana atrás. Fue como medio rápido, ¿no? Tenía un dolor de cabeza. Le digo, Marcelo, ¿qué pasa? Dice, Ernesto, no quería irme sin hablar con vos. ¿Dónde estás? En el aeropuerto. ¿Dónde? En el aeropuerto. Me despierto bien yo. Sí. ¿Y qué haces? Yo pensaba que estaba variando un poco. Me dice, no, estoy viajando a Buenos Aires, urgente, a urgencia. Ayer me hizo el bacha, el güey, otro güey. Sí, sí, le mandamos un saludo que quería estar, pero no pudo. Tenía, bueno, compromisos laborales. Me hice un estudio y le han descubierto un tumor en la cabeza. Estoy muy asustado, pero sé que todo va a salir bien porque tengo mucha fe. Por supuesto, Marcelo, y yo no sabía cómo, bueno. Claro, contenerlo. Pero yo, me hablas cuando llegues, me contás. Bueno, y por supuesto, al otro día, a las 8 de la mañana, lo encontré al bacha enseguida. Y fue un hallazgo casual que, bueno, se iba a agarrar a tiempo el tumor. Pero era un tumor muy avanzado, muy grande. Sí. Suponte, él murió en septiembre. ¿Y esto qué habrá sido? ¿Cuándo? En noviembre o diciembre del año anterior. Ah, del año anterior. Sí. ¿Y vos cómo te enteraste de, bueno, de la enfermedad y de posteriormente? Sí, no, no, de la enfermedad. Sí, Marcelo me cuenta, me llama, porque era un poco, o sea, nuestro hermano mayor en mi vida matrimonial. Ah, mira. O sea, era el hombre que nos cuidaba. No solo, o sea, a veces en cosas temporales, sino lo espiritual especialmente. Sí, sí, sí. Porque venís de una familia muy católica, ¿no? Sí. Y entonces ocurre que yo estaba acompañándolo a mi hijo, que estaba jugando un torneo en San Martín del Tabacal. Yo había estado el día de su cumpleaños acá y nos fuimos a, mi hijo jugaba allá, y me enteré cuando, en medio del, o sea, de este torneo, cuando mi esposa me llama y me avisa que Marcelo había fallecido. Realmente fue un golpe que me quebró, o sea, me volví, pero me volví muy triste, es decir, sentí un vacío, ¿no? Dejó un vacío muy grande. Claro, porque son esas personas como irreemplazables que uno las recuerda y han marcado la vida, ¿no? De distintas formas. Sí, yo lo vi en Buenos Aires, después lo fui a visitar acá, me sentaba en el sanatorio de Lavalle, después cuando estaba allá en el Obispado. Pero él al principio era uno de los puntos débiles de él, le tenía miedo a la enfermedad. Sí, claro. Tanto en el problema de ojo y después cuando pasó esto, que era, porque yo enojo lo tranquilizaba, le decía, lo peor que puede pasar es que pierdas un poco la capacidad de visualización cuando tienes el otro perfecto. Claro, claro, mira. Pero cuando vino de Buenos Aires, vino con cierta resignación. No, ya, ya, hasta yo decía, le preguntaba a los médicos, ¿esa actitud de él es porque ya le está afectando el tumor y no está entendiendo la cosa? No, dice, me entiende bastante bien, creo que está aceptando el destino. Quizá, claro, como una entrega de aceptar lo que le tocaba vivir. Porque yo pensaba que era un problema médico, que esa apatía que tenía a veces y no hablaba de la enfermedad, era porque estaba afectado. No, 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 era una persona que ya vino distinto, ya, cuando un día entro al buscado, me siento, claro, me corto, soy un llorón, y me dice, ¿cómo estás? Yo bien, ¿vos? Bien. Claro. Y nos callamos un rato, diez minutos, diez minutos, y después charlamos, era bravo. Y sí, bueno, la verdad que por suerte uno tiene para recordar tanto de su vida y tantos momentos de vitalidad tan lindas que han hecho un cambio en la sociedad, en el corazón de tanta gente, que bueno, lo último, el final, es como que bueno, es algo que nos ocurrió, pero tratamos de recordar los momentos lindos, los momentos que nos ha dejado. Y bueno, y rendirle homenaje después de la vida también es una forma de decir, el amor no muere nunca, ¿no? Yo creo que eso es lo que uno le permanece cuando no tenemos a las personas al lado y recordarlas porque el amor no muere. Creo que esa es la base, ¿no? Sí. Y curiosamente con Bettina fijamos que nosotros no somos de rendir homenaje a figura. Sí, sí. Y en cambio con Marcelo siempre, que voy a la catedral, termino la misa y voy a saludarlo. A saludarlo, claro, porque iba más allá de la figura. Era un santo. Chicos, muchísimas gracias por la visita, por esta charla, por este compartir y abrir el corazón y hacerse el tiempo, que yo digo, personas tan ocupadas y bueno, pero siempre es bueno dar un lugar al corazoncito y también hacernos el tiempo para hablar de la gente. Bueno, Marcelo hubiera dicho, nos cortaste la siesta. Él también dormía la siesta, pero muchas gracias. Sí, gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias, chicos. Un placer estar con ustedes aquí. Hasta aquí llegamos hoy con este recuerdo tan lindo, personas que lo han conocido tan de cerca y que coinciden en el amor, la calidez, la sencillez y el compromiso social que tenía Marcelo Palentini y que hasta hoy continúa. Luego de su partida, su obra sigue. La familia de Italia sigue enviando las remisas y sigue enviando la ayuda que él quería, que tenga un destino acá en la provincia. Así que, bueno, una alegría y un recuerdo de todo corazón para el Obispo Eugenio Marcelo Palentini. Espero que les haya gustado el programa. Mañana a las 14, como siempre, tiempo de buenas tardes. Espero que lo puedas ver, mirándome a la cara oír que el sol entró por la ventana, presagios de algo mejor.